¿Sabías que la palabra de Dios dice que la bendición de Jehová nos enriquece y no añade tristeza? Una de las señales de cómo podemos saber que algo viene de Dios es que nos enriquece, nos hace crecer, nos acerca más a Dios y sobre todo no añade tristeza consigo misma. Es por eso que hoy Dios quiere hablarte esta palabra y sobre todo enseñarte que cuando Él te bendice, te bendice para darte alegría, gozo y sobre todo acercarte más a Él.